Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué conocen ustedes hasta el momento de las autoridades del Huila en torno a las adecuaciones que se deben hacer? Bueno, de acuerdo a la información que tenemos de Invías, Huila manifiesta que la situación es un poco delicada, que el puente resultó bastante fisurado y que la instalación o la construcción de un nuevo puente y la adecuación de la banca se demora un tiempo considerable. Por lo tanto, se debe seguir utilizando la vía hacia Playa Juncal al interior del país y llegar al puente y devolverse al interior de la ciudad de Neiva con el fin de dar cumplimiento a los compromisos que tienen cada una de las empresas e igualmente el número de ambulancias que hacen transporte de pacientes diariamente. Gustavo, es decir que de acuerdo a lo que se conoce de primera mano, ¿estos trabajos tardarían en realizarse? Sí, es la información que tenemos por parte del subdirector de Invías, Huila. Así como están las cosas, ¿cuál es la recomendación para los conductores que van hacia el interior del país? Bueno, pues que manejemos con cautela, que preguntemos constantemente el estado de la vía, no tanto de este tramo o no solo de este tramo, sino de la vía Florencia-Suaza, que por condiciones atmosféricas, pues, y de acuerdo a la dirección nacional, las lluvias continuarán y al fin de que no tengamos dificultades de ningún tropiezo, pues, nos hagamos informar o pedimos información por parte de Policía Carretera, Policía Carretera, Huila, Caquetá, Consejo Departamental Municipal, tanto de Huila como Caquetá, teniendo en cuenta que la dificultad mayor se presenta en el Huila en este momento y así no tener contratiempos. Gustavo Ortega, Coordinador Departamental de la Asociación del Riesgo, gracias por atendernos en Lente Regional. Este es el daño que ha causado problemas en la movilidad, por lo que se presenta este hundimiento de la banca y parte de avería al puente ubicado en la quebrada la arenosa del kilómetro 108 de la vía que comunica Garzón con la ciudad de Neiva. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos. Porque Caqueteño compra Caqueteño. ¡Gracias! ¡Gracias!